Y seguimos con más noticias. La tercera edición de la Feria de Reciclaje se llevó a cabo en la capital. Una iniciativa del municipio cuyo fin era crear conciencia en los ciudadanos de la zona y todos los visitantes. María Elizabeth Plaza asistió y nos presenta un informe en el segmento Eco en Boga. Imaginación, creatividad y mucho empeño fue lo que pudimos observar en la tercera Feria de Reciclaje que se organizó en el sector de la Mariscal en Quito. Estamos en una zona que tiene 6.700 actividades comerciales y eso nos determina como el segundo productor de residuos en la ciudad. Pero precisamente estamos encaminando a que nos eduquemos en la forma de reutilizar estos residuos de forma adecuada. Allí participaron habitantes de la zona, creativos ya con trayectoria y por supuesto jóvenes estudiantes que gracias a sus maestras pudieron realizar cosas muy novedosas hechas a base de productos reciclados. Unas copas, unas alcancías, unas carteras, unas muñequitas, muchas cosas, unos floreros. Que con la botella de plástico desde la parte de arriba hasta la parte de abajo se la puede utilizar en diversas cosas. Candelabros, monederos, animales en papel y hasta una versión de Quito reciclado dieron muestra de la creatividad de estos capitalinos que comprendieron que cuidar el medio ambiente ya es parte de una iniciativa creativa. Mi lema es que tenemos que reducir los desechos sólidos porque estos están hechos de botellas plásticas, o sea botellas recicladas. Entonces si reducimos los desechos sólidos le ayudamos a nuestro planeta. Esto es como una iniciativa para hacer ver a todos que realmente es importante y no hay que esperar hasta que el último árbol caiga para darnos cuenta de eso. La feria de reciclaje en La Mariscal se realiza cada año, pero las iniciativas de estos chicos y jóvenes para mantener vivo a nuestro planeta permanecen de forma duradera. ¡Gracias!